Música Por favor, no déjase ir No soy muy buena, refe, bien Hola, yo voy Ya, tienes que volver Jake, Jake Cuidado Lo siento Jake, todavía no puedes correr Lo siento ¡Buen reflejo! Oye, soldado ¿Qué? ¿Grace? ¿A quién esperabas, tonto? Atrapa Buenos reflejos, soldado ¿Qué tal amigos coleccionistas? Bienvenidos al canal Pues hoy les traemos a la figura de Jake Zully De la película Avatar Previamente ya habíamos revisado la figura de Neytiri En este canal, les voy a dejar el link en la descripción del video Por si gustan ver La descripción de esa figura, la revisión Como quieran llamarle Y pues aquí tenemos a nuestro amigo Jake Zully Que la verdad se ve bastante bien Tenemos que podemos ver la figura El contenido de la misma También podemos ver de este lado Es igual a lo que viene siendo el paquete de Neytiri La parte de atrás es igual Y pues recordemos que próximamente Vamos a tener estas figuras A su escala Para que hagan pues ahora sí que Un buen display con la figura Aquí tenemos Jake Zully Pues prácticamente tenemos lo mismo Que lo que viene siendo el paquete de Neytiri Con el fondo de Pandora Y pues sin más amigos Voy a proceder a abrir la figura Y regreso con ustedes Pues ya tenemos aquí amigos A la figura fuera de su empaque A Jake Zully en su pose de batalla Y pues quisiera comentar Que creo que es una excelente figura También Igual que Neytiri Pues el escupido de Rosso Está bastante bien Más sin embargo Creo que el de Neytiri Les quedó mucho mejor Pero pues como podemos observar amigos Tenemos también aquí Pues lo que viene siendo Su funda para su cuchillo El cual podemos meter Al igual que Neytiri Dos accesorios que tenemos Que viene siendo el arco Y el cuchillo El arco pues es el mismo molde Pero con otro tono de pintura Y el cuchillo es un molde diferente También tenemos manos extra Las cuales son las mismas Que la versión anterior Al igual que esta Y ambas tienen sus puntos de articulación Creo que la verdad Está bastante bien La figurita amigos Como pueden observar La parte trasera de la figura Tenemos lo que viene siendo También su cabello Y lo que viene siendo su trenza La verdad Está muy bien lograda la figura Muy buenos detalles amigos Vamos a pasar a ver La articulación Y regreso con ustedes Vamos a proceder amigos A ver las articulaciones De la figura Y pues Vamos a tomar a nuestro amigo Jake A quitarle la basecita Y aquí podemos ver que La cabeza puede girar un poco para arriba Hacer un poco hacia acá Los brazos puede alzar hasta este punto Tiene articulación en las muñecas Los brazos tiene doble codo Tiene articulación de doble codo Aquí tenemos articulación de mariposa También podemos girar el brazo De este lado del brazo también Podemos girar doble codo Doble articulación en el codo Perdón Giro en la muñeca También tiene articulación en el torso Tiene articulación hacia arriba Hacia abajo Al igual que la cintura También podemos hacer split Hasta este punto También tiene doble articulación en las rodillas Aquí podemos verlo También de este lado Tiene doble articulación En las rodillas Y también en los pies Tiene articulación Al igual que en la punta del pie Lo mismo de este lado amigos Y también podemos ver los detalles Podemos ver el rostro Que está bastante bien esculpido Creo, repito que Pues sí está bastante bien esculpido Pero pues me gustó más la versión de Nate Tiri Podemos ver lo que son Los detalles de su cabello Todos los detalles que tiene la figurita Está bastante padre amigos Aquí tiene articulación Tiene articulación la colita Pero regresamos acá Pero bueno, tiene articulación Por el boy joint que tiene Y pues aquí tenemos amigos detalles También lo que viene siendo el corset Podemos ver los detalles Lo que viene siendo Lo que es la funda de su cuchillo Y pues podemos Meter el cuchillo También como lo hicimos con Nate Tiri Puede ir acá De esta manera Queda bastante bien La figurita Me gusta mucho Tiene excelentes detalles Como vuelvo a repetir Está bastante agradable Este cuadro Vamos a ponerlo de nuevo en su base De esta manera De esta manera Y pues yo creo amigos Que sinceramente es un buen momento Para hacerse de estas figuras Pues ya como les repito Se viene en la película Y pues si les gusta amigos Lo que vieron Pues adelante Recomendada al 100% Creo que sería todo amigos Muchas gracias por ver el video Y nos estamos viendo En la próxima